La comunidad de la Españolita de Santa Isabel de Río Cuarto le da la bienvenida con esta arbolera de un higuerón y un guarumo juntos. Para los lugareños, el árbol es un ícono que identifica la comunidad. De acuerdo con los habitantes de mayor edad, la Españolita de Río Cuarto se conformó en el año 1994 como asentamiento campesino y 50 parceleros fueron sus primeros habitantes. Sobre el origen del nombre del asentamiento campesino existen varias versiones. Una de ellas es el aporte económico que dio supuestamente la Embajada de España para el desarrollo de la comunidad. Otros argumentan que la finca ya tenía ese nombre. Nos gusta colaborar todos aquí. Es una comunidad que en realidad todavía vivimos tranquilos, en paz. Aquí la delincuencia todavía no nos ha llegado. Ahí tratamos de colaborar todo lo que se pueda, la comunidad, lo que son cosas de la asociación, de la iglesia, pues casi somos los mismos que siempre estamos trabajando y apoyándonos y tratando de sacar la comunidad adelante. Como novedad, esta comunidad que está a punto de celebrar sus 30 años de fundación recibió como regalo la construcción de un salón inteligente diseñado para la capacitación de sus habitantes. El edificio dispone de espacio para instalar locales comerciales que ayudarán a su manutención. Este pueblo ha tenido la bendición de recibir una ayuda de Inadeco y junto con la Asociación de Desarrollo, Asociación de Agricultores y Vecinos de la Comunidad, se ha creado este edificio para el desarrollo no solo comercial, sino también educativo. Convenios con Guilina, convenios con Copelesca que han permitido la facilidad de que lleguen al aprendizaje, al comercio, que sea autosostenible y que podamos generar ingresos a la comunidad, que es lo más importante y lo que se busca. Una de las particularidades de este asentamiento campesino es que sus habitantes afirman que es una comunidad 100% segura y que los índices de criminalidad son muy bajos. El es Carlos Rodríguez, conocido como Carlitos en la Españolita. Este hombre ha sabido combinar muy bien su labor como agricultor, como artesano, artista y ponerle sabor y sobre todo color a los desechos que generan en esta comunidad de Río Cuarto. En Rincones de mi tierra vamos a conocer parte de este talento, un talento único de un verdadero artista. Ese es mi trabajo. Me gusta ver qué se puede aprovechar. Yo siempre he estado como la parte de manejo de desechos. Es muy preocupante el mal manejo que le estamos dando a los desechos. Cuando uno está en ambiente, el mal manejo del recurso agua, la deforestación, la contaminación, todo esto. Pero sí, es básicamente esa razón la que hace uno que uno trate de buscar soluciones, de buscar soluciones a los problemas socioambientales. La mayoría de los habitantes viven de la actividad piñera, pero también de la agricultura y de las fuentes de empleo que existen en Río Cuarto, Venecia, Pitali, hasta en Ciudad Quesada. Es un pueblo pequeño con un gran deseo de superación y sueña que sus caminos vecinales sean asfaltados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!